El paso a la inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento El paso a la inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento Esta gestión de gobierno que lleva adelante el Intendente Emile Félix cree profundamente en la importancia que tiene la educación lo manifiesta haciéndose cargo de los jardines maternales y lo manifiesta también poniendo, haciendo de San Rafael un polo educativo donde distintas instituciones de nivel terciario y universitario han podido instalarse en San Rafael y generar una oferta educativa que es polo y ejemplo del sur provincial y me animo a decir de la provincia y de la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!